¡Suscríbete al canal! 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 ¡Target eliminado! ¡Target eliminado! ¡Target eliminado! ¡Baseo es parte de Santa Blanca coche de sufrío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La mujer en charge es Nidia Flores, una ex-beauty queen turned drug traffico. ¡Vamos a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Bomen has vehicles! ¿Why are we asking the Rebels for one? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. That chopper's chock full of supplies the Rebels can use. Let's get after it. Let's go. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!